En este video tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer estas bonitas estrellas tejidas en la técnica de crochet. Voy a tejerlas con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores. Por supuesto que puedes tejerlas en cualquier material y en diferentes colores. El resultado final es hermoso. Si te gustó este video tutorial no olvides darle un me gusta a este video, dejar un comentario y compartilo para que así más personas aprendan a tejer estas bonitas estrellas explicadas paso por paso. Comenzamos con el video. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico. Y vamos a tejer 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tomar hebra y pinchar dentro del anillo mágico para tejer un segundo punto vareta. Vamos a tejer un punto cadena de separación, tomamos hebra, pinchamos dentro del anillo mágico para tejer un segundo punto vareta. Tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta dentro del anillo mágico. Aquí tenemos dos grupos de dos puntos vareta separados por un punto cadena. Repetimos un punto cadena de separación, tomamos hebra y tejemos dos puntos vareta dentro del anillo mágico. Repetimos un punto cadena de separación y dos puntos vareta dentro del anillo mágico. Continuamos de esta forma hasta tener seis grupos de dos puntos vareta. Cuando llegamos al final de la vuelta número uno ajustamos nuestro anillo mágico y vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número uno terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color. Para comenzar la vuelta número dos vamos a pinchar en cualquier punto cadena de la vuelta número uno. Pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tomar hebra y en este mismo espacio de base repetimos dos puntos vareta. Y aquí tenemos un grupo de dos puntos vareta. Vamos a tejer dos puntos cadena de separación, tomamos hebra y en este mismo espacio de base repetimos dos puntos vareta. Aquí tenemos un punto B de dos puntos vareta, dos puntos cadena y dos puntos vareta en el mismo espacio. Ahora vamos a tomar hebra, pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número uno para tejer un punto vareta. Tomamos hebra para tejer un segundo punto vareta en el mismo espacio. Tejemos dos puntos cadena de separación, tomamos hebra y repetimos dos puntos vareta en este mismo espacio. Aquí tenemos nuestro segundo punto B. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número dos. Cuando llegamos al final de la vuelta número dos vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número dos terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color. Para comenzar la vuelta número tres vamos a pinchar en cualquier espacio de dos puntos cadena de la vuelta número dos. Vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tomar hebra para en este mismo espacio de base tejer cinco puntos vareta más. Así tenemos seis puntos vareta en este mismo espacio. Una vez que tenemos los seis puntos vareta, en medio de cada punto B de la vuelta número dos tenemos espacios. Pinchamos en ese espacio para tejer un medio punto y aquí formamos un punto abanico de seis puntos vareta. Vamos a tomar hebra, pinchar en el siguiente espacio de dos puntos cadena de la vuelta número dos para tejer un punto vareta y tejemos cinco puntos vareta más para tener seis puntos vareta en total. Una vez que tenemos los seis puntos vareta, en el espacio que tenemos en medio tejemos un medio punto y aquí tenemos el segundo punto abanico de seis puntos vareta. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número tres. Cuando llegamos al final de la vuelta número tres terminamos en un medio punto y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número tres terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color. Para comenzar la vuelta número cuatro vamos a tener en cuenta cualquier medio punto de la vuelta número tres. Vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos un punto cadena el cual representa un punto deslizado. Ahora en los siguientes tres puntos vareta de base tejemos un punto deslizado en cada uno. Aquí tenemos este punto abanico de seis puntos vareta. En los primeros tres puntos vareta tejimos un punto deslizado en cada uno. Pinchamos en el espacio que tenemos en medio de los seis puntos vareta para tejer un medio punto. Tejemos dos puntos cadena de separación, un punto deslizado en el primer punto cadena para formar un punto picot de dos puntos cadena. En ese mismo espacio de base tejemos un segundo medio punto. Y ahora en los tres puntos vareta restantes vamos a tejer un punto deslizado en cada uno. En el medio punto que tenemos en medio vamos a tejer un punto deslizado. Y aquí tenemos este hermoso calado. Son puntos deslizado con medio punto y punto picot. A continuación tenemos el segundo punto abanico de seis puntos vareta. En los primeros tres puntos vareta tejemos un punto deslizado en cada uno. En el espacio que tenemos en medio pinchamos para tejer un medio punto. Tejemos dos puntos cadena. Tejemos un punto deslizado en el primer punto cadena. Para formar un punto picot de dos puntos cadena. Tejemos un medio punto en este mismo espacio de base. Y en los siguientes tres puntos vareta de base vamos a tejer un punto deslizado en cada uno. En el medio punto que tenemos en medio tejemos un punto deslizado. Y aquí formamos este segundo punto abanico. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número cuatro. Cuando llegamos al final de la vuelta número cuatro pinchamos con punto deslizado en el primer punto cadena. De esta forma tengo la vuelta número cuatro terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados de los cambios de color. Una vez que escondimos los hilados de esta forma tenemos nuestras hermosas estrellas tejidas. La medida que tienen tejido en lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 es de 10 centímetros. Por supuesto que puedes tejerlas en cualquier material y en diferentes colores. El resultado final es hermoso. Si te gustó este video tutorial no olvides darle un me gusta a este video, dejar un comentario y compartilo para que así más personas aprendan a tejer estas bonitas estrellas explicadas paso por paso. Nos vemos en un próximo video. Chau!